Hola, bobitas. Yo soy la profe Adri y este es un video para los estudiantes de segundo secundaria del Colegio San Agustín. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es repasar la división, pero la división simple, la división que no hemos repasado porque es muy sencilla para ustedes, pero por si acaso, aquí va. ¿Sí? Bien, tengo aquí división entre monomios, o sea, que no tiene más de, ¿me entienden? No tiene dos términos, solamente tiene uno. Lo que hemos hecho hasta ahora es con dos términos, con tres términos, hemos hecho división de polinomios entre polinomios. Y ahora vamos a hacer división de monomio entre monomio y de polinomio entre monomio. Aquí les tengo un ejemplo, simplemente vamos a simplificar, ¿no? Como son multiplicaciones, no se reparte, digamos, el 9 a ambos, solamente se elige 2 y se simplifica, ¿no? Por ejemplo, yo voy a simplificar número con número y letra con letra, ¿no ve? 9 entre 3 es 9. Aquí puedo simplificar 2 de las x con 2 de las x y me quedan 3. Fíjate cómo simplifico al revés en esta parte del 5 para hacer la resta. Esa es una forma de simplificar, ¿no? Ahora, si no te ubicas, tú puedes copiar la base y restas los exponentes, que es lo mismo, ¿no? Pero sería bueno que te acostumbres a simplificar así. Entonces la respuesta me queda 3x al cubo. Y eso es todo. Ahora vamos con el siguiente. Sería un polinomio entre un monomio. En este caso, sí, el divisor se reparte a ambos términos, ¿ya? Entonces vamos a dividir la a dos veces, ¿no? Con el a cuadrado. Ahí simplifico una a con una a, por lo tanto me queda una sola a. No necesito poner un 1 acá porque es invisible. Y ahora tengo que volver a simplificar la misma a, ¿sí? Bueno, no necesitas ponerle doble raya con la a de aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a más 2b. Y eso es todo. Bueno, ¿ves? No necesitabas este video, pero por si acaso, ¿sí? Ahora aquí viene tu tareita. Ahí está tu tareita. Del González Manzil, páginas 120 y 121. Los ejercicios 33 y 34. Ambos vas a ser del 3 al 12, ¿sí? Y las respuestas las encuentras en la página 426. Y eso es todo. Ahora, el siguiente video va a ser un video sobre multiplicación de polinomios. Para que puedas repasar eso más. Eso más va a entrar al examen, ¿sí? Divisiones simples y también multiplicaciones. Pero eso tú ya lo sabes muy bien. De todas formas, te voy a hacer un video más. Nos vemos en el próximo video.